Hola que tal amigos de Gluck, Rebook lanza una nueva colección inspirada en la película de Wonder Woman 1984 de DC y Warner Bros. Rebook es una compañía líder en el diseño y comercialización y distribución de calzado, ropa y accesorios de fitness y moda. Inspirada en los Estados Unidos, Rebook es una marca global pionera en la industria de productos deportivos con una rica historia y herencia en el fitness y llega ahora con su colección Rebook por Wonder Woman 1984 en colaboración con Warner Bros. Consumer Products y DC. Esta colección de ropa y calzado para mujer combina las siluetas icónicas de los años 80 con la super heroína y la supervillana de la esperada película de DC. Estos estilos retro de los 80 vienen cargados de elementos característicos de la década, incluyendo materiales tornasolados, doble denim y feroces estampados de animal print. Acompañando a las siluetas tienen una línea de aparel que hace un guiño al apogeo de las dos leyendas de los 80, los aerobics y la icónica super heroína de DC. Esta colección incluye una de las siluetas más icónicas y especiales para Rebook, el Freestyle High, que fue creado en 1982 y fue lanzado al mercado para convertirse en el primer calzado deportivo diseñado especialmente para mujeres. La colección también incluye accesorios como los calcetines y cangureras. La colección de Rebook Wonder Woman 1984 ya está disponible en México. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Look Mx. ¡Gracias!